¿Qué tal amigos? Es el coach Carlos Morales Jr. Aquí compartiendo con ustedes unas de mis movidas favoritas utilizadas por jugadores de NBA. Una de esas y muchas más que vamos a estar utilizando en nuestro acampamento en Puerto Rico. Diciembre 19 al 21. El IBT Holiday Camp. Los esperamos. Aprende a jugar como los profesionales. El Inverted Euro Step. Es el paso europeo a la inversa. Lo que quiere decir es que en vez de hacer el primer paso hacia afuera, hacia alguien de fondo hacia afuera, vamos a hacer medio. Para hacer que el hombre grande se come esa magia y esa pinta, cambie de direcciones y ataque el lado derecho con la mano fuerte. Esto es un movimiento utilizado por muchos jugadores de NBA como James Harden, Stephen Carey y Russell Westbrook. El primer paso va a ser una magia y una pinta como si fuéramos ya. Ahora, lo que tenemos con la mano derecha, hacemos un par de 3 de afuera, un inside out y damos un paso con la izquierda diagonal. De la misma manera, van a notar que yo voy a dar una división así que ustedes. Ok, y a donar, yo vengo, ataco, ese es el primer paso. Cuando vamos con el primer paso, tenemos distintas opciones. Ya puede ser el apague, el paso, el doble paso. Termino. Algunos de ustedes pueden decir, corrió con el balón. No, se lo explico de nuevo. Cuando hagamos el paso, hago el apague, recojo, el pie derecho. Cuando lo haces rápido, va a verse mejor. En cámara lenta, se ve como que estás corriendo con el balón. Es un movimiento muy avanzado que si no lo dominas, vas a correr con el balón. Vamos a empezar con pierda. Cuando la gente pierda, va a hacer una magia, una pinta hacia la izquierda y vas a mirar. Tu vista tiene que mirar, ok. Cuando hago ese paso, la defensa va a poner esa pinta. Voy a pasarla por la espalda. Cuando la paso por la espalda, solamente doy un paso más. Y termino con la bandera, ok. Eso se llama el nerdy zero step. Vuelvo de nuevo. Viento hacia el medio. Voy a encabar la venta hacia el medio. Viro. Voy a hacer el paso derecho diagonal. Los pasos son diagonales, no son para los lados. Hacia el frente. Y en la derecha, completo bandeja. Son movimientos que tal vez uno no vaya a hacer muchas veces en el partido. Pero le ayudan con su confianza, le ayudan con sus destrezas. Y cuando lo dominen, se van a sentir mucho más cómodos en cancha, atacando el canasto.